Camino Caminos en el cielo Misterios en el mar Y las sombras del desvelo Que me vienen al sediar Cipresas que se me señalan Con el viento nocturnal Y vibrando con el órgano Un preludio sin final Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca palidez Música Estrellas que se apagan Palomas que se van Pensamientos que divagan Y siempre aquel refrán Que suena en mis oídos Con la fuerza de obsesión Y llorando con el órgano Está mi corazón Entre mis sueños Te veo A mi lado otra vez Que suena en mis sueños De la fuerza de obsesión Y la fuerza de obsesión Gracias por ver el video